Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Un hombre manipulador utiliza diversos mecanismos para que su pareja no lo descubra. Habrá situaciones en las que él se muestre como el hombre más cariñoso del universo pero de un momento a otro, su actitud puede cambiar a algo totalmente opuesto, perfil de un hombre manipulador ante la sociedad puede mostrarse amable y cariñoso pero tiene una personalidad arrogante y violenta, para los demás, él es un amor, un tesoro, se encarga de todo y de todos. Pero en realidad, él te humilla, manipula, desalienta, nada le parece ni satisface, a menudo observas que las características de personalidad del agresor tienen un modo de expresión, envolvente. Maneja con astucia sus discursos envolventes que te llevan a un estado de encantamiento que terminan convenciéndote. Un splas aquí algunos ejemplos de hombres manipuladores. Caso 1, no doy más, me quiero separar, a dónde vas a ir, con qué dinero, te van a comer los piojos, siempre fuiste una inútil, y olvídate de los chicos, te los voy a sacar, no los vas a ver más. Caso 2, mira el vestido que me compré para la fiesta de mi prima, estoy encantada, en serio me lo dices, necesitas anteojos, te queda horrible y te hace más gorda de lo que eres. Caso 3, uy, olvidé de pagar el gas, eres idiota, no sirves ni para pagar las cuentas. Caso 4, jamás fui celosa hasta que conocí a Hernán, será por la pasión que me despierta este hombre, es que siempre tengo que estar alerta. Suena el celular y se encierra en el baño para atender. Si me acerco cuando está con la tablet, enseguida cambia lo que está mirando, y ni hablar cuando estamos en la calle o en alguna fiesta, mira alevosamente a cualquier bicho que camina. Los anteriores ejemplos son una clara muestra de las actitudes que tiene un hombre controlador. La violencia psíquica no lastima físicamente, pero duele emocionalmente, las acciones y palabras hieren y dejan marcada tu vida para siempre. Nunca permitas que tu pareja ni nadie controle en tu vida, extractos del libro, dolorosamente. La violencia en la pareja, como reconocerla y terminar con ella, de Beatriz Goldberg, recientemente editado por Urano, hombre controlador características como detectar relaciones de pareja a perfil de un manipulador hombre chantajista.